holís cómo está toda esa gente perfumada hoy vamos a hablar de las aguas y los frescores de natura si te interesa quedate soy noelia hoy les traigo un top 10 de mis frescores y aguas los puse todos juntos porque bueno yo tengo nueve en realidad uno me lo robaron pero lo usé muchísimo así que lo voy a estar poniendo voy a dejarles una foto cuando llegue su momento pero yo los pongo todos juntos porque yo los uso a todos con la misma finalidad yo los uso para relajar para después del baño para los días de calor para la pile para la playa para ir a algún lado donde hace mucho calor o sea lo uso como un aroma refrescante para después de la ducha para dormir también uso tanto las aguas como los frescores la diferencia está un poquito en la duración pero tampoco es que yo siento que tengan no sé muchas horas de diferencia entre las aguas y los frescores no yo siento que ambos duran poco en mí duran dos tres horas y listo los frescores algunos capaz que duran unas cuatro horas un poquito más pero como yo los uso como les dije para refrescar son esos perfumes que reaplico y sin estar pensando hay me duró un montón no los uso para trabajar a eso me refiero mucha gente que sí que los usa para trabajar pero me parece que si los usas para trabajar tenés que llevarlo encima y reaplicarlo muchas veces pero yo para trabajar cuando necesito cuando quiero que me los frescores a eso me refiero pero las adoro como puse acá hay lab natura y me encantan los frescores y en este top 10 no es que el 10 no me gusta o el 11 me encantan todos pero bueno dije bueno vamos a poner un escalafón para cada uno y por los usos y por el aroma pero la verdad que los 10 me encantan y hablé de un 11 porque yo tuve el aguas campos de violetas que me parece que ese es el que menos me gustó de todas las aguas y frescores que probé me costó bastante usarlo pero lo terminé o sea no es que no me gustó porque a ver lo usé y es uno de los grandes era creo que trae 250 no sé pero trae bastante y lo usé todo es un aroma más bien dulce floral dulce y más de otoño creo nomás de otoño invierno pero bueno ese es el puesto 11 que no lo tengo es capaz que les voy a dejar por ahí una fotito el puesto 10 si lo tengo y es el aguas bueno es el no es aguas es ecos frescor buruti y es este a ver me acerco un poquito para mostrarlo ahí está este es un perfume cítrico floral frutado ese aroma limpio jabonoso divino divino para después de la ducha es súper soapy súper ese aroma como a champusito divino riquísimo este perfume así que este es el puesto número 10 no sé si lo conocen divino todos los recomiendo de acá en adelante recomiendo cualquiera porque me encantan todos pero bueno vamos a hacer un top 10 el que sigue es maracuyá a ver tengo acá anotado todos los aromas las notas dice que es un cítrico tropical afrutado chipre dice que es unisex tiene entre sus notas bergamota mandarina anís maracuyá rosa lirio de los valles almizcle sándalo y cedro sin duda es un aroma tropical totalmente a me encanta el maracuyá yo uso el bifásico el óleo bifásico de natura y me pasa que es a pesar de que son similares los aromas me gusta más y disfruto más el óleo cuando después de la ducha te pones ese óleo y es como un hidratante para la ducha yo me siento en un spa con ese aroma este lo siento un poquito más frutal como más punzante el maracuyá este frescor por eso no lo uso tanto lo pongo está en el puesto número 9 porque prefiero el óleo en ese aroma creo que por eso lo puse en esta posición pero la verdad es que es muy rico súper tropical divino para la playa riquísimo bueno esto como verán son los más chiquitos estos dos que tengo si tengo otro más así estos son de 75 ml son a ver qué dice vamos a tratar de leer acá y quiero leerles lo que dice acá abajo o de toilette de 75 mililitros estos son o de toilette y si son de 75 son más chiquitos pero 75 es un montón bien el próximo que les voy a mostrar en el puesto número 8 es si a 8 en el puesto número 8 es aguas de masa no esto es flores flor de masa yo siempre digo flores no es flor de masa es un agua esta es una colonia no ya la concentración del aceite es menor va de la esencia pero miren cómo está saben por qué y porque está en este puesto está digamos en el atrás en el top 10 porque no me dura nada este me dura una hora pero lo uso para dormir no uso todas las prácticamente todas las noches es un aroma súper súper relajante les voy a contar lo que tiene bueno es un frutal afrolar frutal tiene flor de manzana peras flores y notas amaderadas pero a este perfume a mí me relaja totalmente es ideal ideal para ir a dormir por eso me encanta y por eso miren cómo lo llevo como yo digo con todos los que tengo bodysplas aguas llevarlo así para mí es un montón pero bueno este fue el puesto número 8 ahora en el puesto número 7 es un agua que me encanta también súper tropical para el verano y estoy hablando de aguas de carambola este está así lo tengo sin así lo tengo sin el atomizador porque se va es que rico es dulce este me gustó tanto que se lo regalé una amiga como para que pruebe algún producto de natura también es un perfume riquísimo eso por no querer grabar con la cámara del otro lado de frente porque no me veo así que bueno les cuento de este agua que tiene agua de carambola es un afrutado cítrico tropical floral tiene entre sus notas mandarina carambola moras azules zarzamora chabacano litchi flor de loto fresia magnolia surso no sé qué es sándalo almizcle vainilla y algo más que no leo será broxan bueno vainilla será una vainilla que no leo porque miren lo que es mi letra chicos esa es mi letra bueno pero bueno yo hice la tarea busqué las notas pero bueno les quiero contar que es una fragancia dulce tropical también qué ricos me encanta me encanta ese perfume bien de verano también duración poca dos tres horas pero son esos perfumes este es un perfume también playero total totalmente bien lo que tiene acá como estrellitas de mar en el envase se va a mostrar ahí que tiene totalmente playero me encanta súper dulcito pero ese dulce de frutas divino me encanta me encanta bien entonces íbamos por el puesto a ver 7 6 y en el puesto número 6 a ver si lo tengo acá si esta fragancia que es un ecos es un frescor y es acai este es súper súper famoso por su aroma a acondicionador de pelo sin duda este perfume sabe no sé por qué no está tan usado porque este sí lo súper uso saben que yo lo tengo abajo cuando salgo del baño o cuando me ducho y cuando no sé qué usar lo tengo para esos momentos cuando no sé qué usar y estoy en casa sobre todo y quiero algo refrescante voy por este la verdad que me sorprende que no esté más gastadito este frescor de acai que les cuento que tiene bueno que es un frutal tiene frutos rojos tiene frutos rojos porque el acaí les cuento que es un frutito tipo una frambuesa una mora yo tomé helado de acaí y súper ácido bien en esa mezcla de ácido y dulce así así es y es así este estas fragancias así como ácida o sea dulce pero tiene un puntito ácido riquísimo me encanta muy muy rico este perfume está frescor y estamos en el puesto número 6 y ahora vamos al 5 y arrancan los el top 5 les cuento que ésta no la tengo y es la que me robaron riquísimo y es pitanga preta esa fragancia que la quería porque decían que era el clon de un perfume de ralph floren creo ralph de ralph floren le pregunté a gente que lo tiene me dijeron que sí que tienen los dos que son reparecidos yo no lo conozco así que no sé no puedo decir pero bueno gente que tiene ambos dice que se parece mucho les cuento que este pitanga preta es un floral que tiene pitanga negra hojas de pitanga rosa es una fragancia muy rico eso es más perfume pitanga preta sí siento que es un es un frescor que se puede usar como perfume como les digo son esos perfumes esos aromas que yo sí usaría para trabajar para salir aparte de que es refrescante es un aroma así como tiene un toquecito cítrico floral frutado riquísimo y bueno como les digo no sólo lo uso como yo la mayoría de estos frescoles y aguas para relajar para situaciones más refrescantes sino que lo usaría también para situaciones tipo salidas ir a trabajar súper recomendado pitanga preta y ahora en el puesto número 4 este frescor también el que yo tengo chiquitito que es el frescor de castaña súper súper famoso y conocido no saben lo que es este perfume súper cálido es una fragancia cálida ven yo tengo acá el chiquitito 75 mililitros que tampoco no lo uso tanto porque bueno también al ser y se tiene hacer ese estilo cálido es más una fragancia de siento de otoño se puede usar todo el año pero lo siento más otoñal más abrazador más acogedor tiene entre sus notas a ver los tengo acá frutos rojos mandarín mandarín alirio de los valles violeta bergamota rosa leche de castaña vainilla y almizcle es un perfume así como cremoso la tónico cálido no la verdad también es un perfume unisex totalmente unisex pero no unisex tipo iba a decir oceánico así como esos perfumes así acuáticos que uno lo siente más unisex cítricos no son esos perfumes más dulcitos unisex riquísimo me parece es un perfume que me saben que voy a estoy ahora que lo estoy probando lo voy a poner a mi hijo siento que le va a gustar y le va a quedar muy bien así que bueno este es es el frescor que yo uso en otoño sobre todo pero bueno así que este es el puesto número 4 y ahora entramos al top 3 que bueno estuvo peleado pero bueno acá sí lo dividí en aromas o sea acá lo que me importó sobre todo fue qué aroma me gusta más o sea solerlo y decir qué rico y en el puesto número 3 y esta es una nueva adquisición que me encantó y estoy hablando de flores delicadas es un agua como les decía los puse a mis frescores y a mis aguas en el mismo digamos rango de perfumes porque de las del top 3 dos son aguas que uno diría son los que menos duración tienen pero el aroma que tiene esta fragancia a mí me lo voy a poner riquísimo no 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 son flores flores fresquitas ay divino bueno les cuento que tiene flores delicadas es un floral floral blanco bueno es un floral acuático que tiene flores blancas notas acuosas frutas notas herbales hierbas limón esto es lo que dice que tiene pero es son flores frescas es un ramo de flores frescas divino este sí que es para todo el año primaveral sobre todo más allá que es versátil es un perfume totalmente primaveral que te lleva a la primavera porque es súper súper floral fresco divino divino estas aguas me encantó saben que voy los voy sacando y digo ay cuál voy a llevar ahora de vacaciones también es ese próximo vídeo qué perfumes voy a llevar de vacaciones me voy dentro de una semana pero como que digo ay este lo quiero llevar este lo quiero llevar este pero no puedo llevarlo todos y tampoco hacer tantos decants así que bueno voy a hacer una lucha qué perfumes me voy a llevar bueno y ahora el puesto número dos y les estoy hablando de pitanga amarela no no este fue una de las pit a mí pitanga común no me gusta tanto que es uno de los best sellers de natura no sé no es que no me gusta lo siento como muy cítrico ese como vieron que tiene como un aroma a naranja me gusta pero me gusta mucho más pitanga amarela y pitanga preta y bueno pitanga amarela miren está re poquito usado porque es nuevo pero sin duda va a ser difícil destronarlo porque bueno me encanta este frescor a ver si se ve les cuento que tiene pitanga amarela que es un frutal leve dice natura tiene hojas de pitanga mandarina pomelo melocotón jazmín sándalo cedro y masca es un perfume super super fresco es como que es el pitanga cítrico digamos es el pitanga pitanga tropical exacto de los tres pitangas es el más tropical eso quería decir porque el pitanga preta siento que es el más perfume digamos el pitanga común que no lo tengo pero lo he probado muchas veces es como el cítrico y este es más tropical divino playero totalmente me encanta me encanta es el puesto número 2 y ahora sí el puesto número 1 que es mi agua preferida es el agua que uso hace varios años y la verdad que el aroma no lo supera ninguno porque me encanta porque me encanta y estoy hablando de agua jabuticaba me lo acabo de comprar imagínense que bueno los mostré en el video anterior que subí mis perfumes de cumpleaños me lo compré porque ya no me quedaba nada lo tenía siempre lo tengo acá en mi mesita de luz un dicanto o sea un perfumerito que ahí me había puesto lo último que me quedaba de lo que ya tenía del último que había comprado y ahora cambiaron el envase y bueno compré con el envase nuevo lo amo amo esta fragancia de jabuticaba es el puesto número 1 porque me encanta usarlo a mi marido le encanta o sea qué rico que es ese perfume y ahora esta semana que estuvo haciendo calor y esta semana que dicen que va a ser no sé cuántos grados lo voy a usar toda la semana porque es un perfume súper súper refrescante bueno es un frutal refrescante que tiene manzana bergamota jabuticaba canela muget jazmín cedro y más divino amo 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 este perfume bueno me voy a mezclar tengo una mezcla de perfumes pero qué rico que sos me encanta saben que me acuerdo una vez este perfume también son esos perfumes que yo uso para casa pero me acuerdo que hace unos años estaba en la escuela y una profesora lo tenía puesto pero como que recién porque son esas fragancias es un agua tenés que llevarlo encima y retocarte y esa frescura te entra de inmediato me acuerdo que ella como que se fue al baño salió como que fue a arreglarse antes de dar la clase antes de entrar estábamos como en el recreo y la sentí le dije ay estás usando jabuticaba y me dice sí porque me invadió ese aroma refrescante que adoro de jabuticaba que lo siento como si fuera un durazno no conozco la jabuticaba pero yo siento que es como un durazno fresco jugoso me encanta me encanta me encanta me encanta jabuticaba así que por eso lo pongo en el puesto número uno y bueno miren todos los que probé después porque todos estos yo los probé después de jabuticaba yo en un momento tenía jabuticaba y campos de violeta y este lo voy a comprar y comprar siempre así que este es mi puesto número uno bien espero hayan disfrutado este top ten de frescores y aguas de natura que dejen su like si les gustó este video que se suscriban si no están suscriptos es gratis y ayuda un montón al canal me cuentan en los comentarios cuál es su frescor o agua favorita y si coincidimos en alguno nos vemos en el próximo video bye